Olé, 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 one of my year old man No para, olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Olé, 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 cada día te quiero más Olé, 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 cada día te quiero más No, emocionante tener a Colombia en Sydney al otro lado del mundo, fue increíble ver las chicas jugaron súper bien, muy disciplinadas, un partido maravilloso y esta es mi Colombia, esta es mi Colombia, contenta y nada, a lo que se venga y yo creo que vamos a ganar la copa, estoy segura, estamos jugando súper bien. No tengo voz porque grité hasta el último segundo y ya es momento en que empecemos a apoyar el fútbol femenino en Colombia porque no lo apoyan, pero como viste estábamos jugando de locales, estaba lleno de colombianos, ganamos al final y es lo más importante, a seguir apoyando a Colombia en este campeonato.